66.3% de trabajadores del Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi aceptó la propuesta de incremento salarial realizado por la empresa de 10.2% global. En próximas horas pondrán fin a la huelga, retirarán las banderas rojinegras de la armadura en San José, Chiapa y las actividades se retomarán este lunes 19 de febrero durante el segundo y tercer turno. De acuerdo con la empresa, durante lunes y martes solo trabajarán dichos tiempos y será del miércoles 21 al viernes 23 de febrero que la producción se retomará con normalidad en los tres horarios. Con esto pues la mayoría de los trabajadores ha decidido con ese porcentaje del 66.3% aprobar el convenio realizado entre empresa y sindicato con la conciliación de la Secretaría del Trabajo para que podamos dar por concluida tanto la huelga como el reintegrarse de nuevo a la producción en el que recibirán instrucciones por parte de la empresa. Cabe recordar que durante 25 días que mantuvieron cerradas las instalaciones, dejaron de producir 750 unidades de la camioneta Q5 al día. Desde las 8.30 de la mañana comenzaron a llegar por turnos la base trabajadora para ejercer su voto. Al Complejo Cultural Universitario de la UAP, después de 12 horas de jornada, participaron 3.348 de los 4.161 que tienen derecho. De ellos, 1.128 votaron en contra y 2.220 a favor. El acuerdo entre Zitaudi y la armadora alemana es del 10.2% de incremento global, 7% directo al salario y 3.2% en prestaciones. Este último se desglosará en dos tantos durante este 2024. A partir del 1 de enero, vales de despensa pasa de 1.480.96 a 1.834.62 pesos, así como bono por tope salarial de 2.450 a 2.850. Además, cada 16 de junio se realizará la revisión salarial. Los puntos adicionales son ajustes retroactivos relacionados con el cambio de salario en pago de aguinaldo. Reparto de utilidades no tendrá un tope. Por la huelga no habrá represalias, habrá pago de bonos individuales y se pagarán los salarios pendientes con el estallamiento a huelga. Trabajadores indicaron que en el segundo semestre del año verán reflejado el otro 1.6% de incremento a sus prestaciones. A partir de este mes tendrán un aumento directo de 8.6% global. Esta propuesta no tiene mucha diferencia, ya que como bien sabemos el otro 3.2% lo están dividiendo en dos tantos. Ahorita solamente nos están dando el 8.6%. El otro sería hasta después de medio año. Con imágenes de Aurelio Martínez, para SICOM Noticias, David Portillo. Aurelio Martínez, para SICOM Noticias, David Portillo.